La instalación de Devlin, llamada Forest of Us, establece paralelismos entre las estructuras respiratorias humanas y las estructuras que nos rodean, que hacen posible la respiración. Los árboles bronquiales que intercambian oxígeno por dióxido de carbono dentro de nuestros pulmones, y los árboles que intercambian dióxido de carbono por oxígeno en el medio ambiente. Esto es una verga loca, no sé.